DJ Jenner, controlando tus sentidos 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 En la cucharita yo sé qué más Y la cucharita se me perdió 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 Desde Ibagué, Colombia DJ Channel Mi cédula se consigue Y mi libreta de militar Pero cucharita se me perdió Y así es bonita Más que pensar Mi cédula se consigue Y mi libreta de militar Pero cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió Y la cucharita se me perdió En la veredad delante En el municipio de Saboya Una cucharita de hueso No me regalás por animal ¡Suscríbete al canal!